El 5 de abril de 1956 abrió sus puertas la Biblioteca Central de la UNAM. Símbolo de conocimiento, información y documentación, el recinto, vestido por la obra pictórica de Juan O'Gorman, cumple 60 años de su creación. Con una ceremonia presidida por el rector de la UNAM, Enrique Graue, la universidad inauguró las actividades conmemorativas de este festejo, así como por el aniversario número 50 de la Dirección General de Bibliotecas. 60 años se dice fácil, pero la realidad es que la Universidad Nacional Autónoma de México no sería lo mismo sin este edificio paradigmático, que fue crucial para que la UNESCO lo designara al campus de la ciudad universitaria como patrimonio de la humanidad. Pero la Biblioteca Central no solo hacen sus murales. El edificio tiene su razón de ser en su amplísima colección de contenidos y revistas. Las colecciones que alberga este todo a nuestras bibliotecas son la herramienta para que la memoria no se pierda, se desarrolle y pueda ser compartida y multiplicada con el pasar de las generaciones. La Biblioteca Central comenzó sus actividades con una pequeña colección que se prestaba en el escritorio central de la planta principal. Con el transcurrir del tiempo, la biblioteca pasó de ser una reducida colección a una amplia variedad de recursos bibliográficos, de tener unos cuantos usuarios a recibir entre 6.000 y 10.000 al día y otros tantos en forma virtual. A través de conferencias, presentaciones de libros y seminarios que hablarán de la historia, del presente y del futuro del sistema bibliotecario, la UNAM conmemorará las seis décadas de la Biblioteca Central, que cuenta con un acervo de poco más de 270.000 títulos en 525.000 volúmenes, con más de 26.000 revistas electrónicas, así como con un centenar de bases de datos internacionales. El desarrollo de las colecciones electrónicas ha beneficiado a más de 120.000 usuarios universitarios que hacen uso de ellas durante las 24 horas del día, los 365 días del año, mediante el acceso remoto que se les facilita.